En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo, el Ministerio del Trabajo busca fortalecer una generación segura e inclusiva. El objetivo en el país es diseñar e implementar, monitorear acciones para la prevención y término progresivo del trabajo infantil, además de entregar. Es por esto que la Ceremia del Trabajo visitó la Escuela Especial Evangélica Presbiteriana con el fin de difundir la gestión y evitar que los menores realicen labores no aptas para su edad. Bueno, nosotros estamos en las cifras, estamos en menor cifra que otros países sin duda, porque el trabajo que se ha hecho ha sido sostenido, ha sido sostenido y ha sido un trabajo serio. Nosotros en ese sentido también estamos trabajando de forma seria, por lo tanto esta semana la hemos dedicado completa a difundir la erradicación del trabajo infantil. Lo que establece la legislación nacional y los convenios internacionales suscritos por el país. El trabajo infantil considera a todos los niños y adolescentes entre 5 y 17 años que participan en empleo bajo la edad mínima o de otra forma hacer de labor infantil. Igualmente el gobierno busca que los niños no abandonen sus estudios por trabajar, que hagan valer sus derechos y su bienestar. Es importante porque sin duda el trabajo infantil, aparte de incidir en un menoscabo físico y psicológico del menor, también tiene que ver con la decisión escolar. Por lo tanto, por eso también nosotros hemos elegido este colegio con el fin de poder difundirlo y hablar con la comunidad educativa. La Escuela Especial Evangélica Presbiteriana de Talca participa de la mesa de trabajo con la cartera del área, donde existe un plan de erradicación del trabajo infantil. Una forma para impedir que los niños abandonen el colegio es entregar una educación de calidad que acojan a los estudiantes sin exclusión. Si hay estudiantes realmente que están en peligro de desertar, podamos tener dentro de los colegios políticas de dirección del colegio, trabajo con los profesores, un buen plan de convivencia escolar que permita que estos estudiantes vulnerables deserten, porque al desertar ya inmediatamente quedan expuestos a todo tipo de abusos en la calle. Los niños tienen derecho a estudiar, a aprender y a disfrutar de las diversas etapas de la vida y no a ser obligados a trabajar. Es por esto el llamado a denunciar si un menor es obligado a realizar tareas indebidas.